¿Qué pasa con Ninel Conde? Ninel Conde pasó del año 2020 al 2021 en las paradisíacas islas de Cancún. Como ya lo hemos dicho antes, parece que el aislamiento no le aplicó a ella, luciendo su impresionante físico en bikini. Ninel Conde tomó sus redes sociales para contestar un preguntas y respuestas, pero en definitiva una de las respuestas que más llamó la atención fue en la que Ninel afirma que quiere tener un bebé con Larry Ramos. El destino que Ninel Conde y su familia eligió para darle la bienvenida al año nuevo fue a Cancún. Su hija, Sofía Telch, estuvo presente. En su cuenta oficial, respondiendo algunas de las preguntas que le hicieron sus propios fanáticos, Ninel confesó que ella todavía no ha podido ver a su hijo Emanuel, quien continúa con su padre tras un conflicto bastante grande en los tribunales durante todo el 2020. Ninel añadió que lo extraña mucho con cada respiro de su vida, pero se ve que la cantante todavía tiene esperanza de recuperarlo, ya que agregó que Dios acomodará todo en su lugar y en su tiempo. Hace ya varios meses, diversos medios de comunicación afirmaban que Ninel Conde ya estaba embarazada, y esto se debe a que Ninel subió una fotografía junto con Larry en un hospital haciéndose a unos estudios, o porque el día de su boda el vestido le quedaba algo abultado en la parte del vientre. En esta ocasión, Ninel Conde desmintió que actualmente se encuentra embarazada, pero a la pregunta de si piensa tener otro hijo pronto, la actriz compartió una frase en inglés, en la que daba por sentado esta situación, mencionando, Lo que quiere decir algo como, tú ya lo sabes, o tú ya sabes la respuesta. Así es, Ninel Conde ya está pensando en tener un hijo con Larry Ramos, este empresario con el cual ha tenido muchísimas polémicas. Este 2020 estuvo bastante ocupado para Ninel Conde, y no hablamos del trabajo. Las polémicas estuvieron al pie de la puerta para la actriz y cantante. Ella no solamente perdió la custodia de su hijo Emanuel, y no lo ha podido ver desde el 5 de abril de ese año. La actriz aseguraba que Giovanni Medina puso un enorme pretexto, asegurando que gracias al aislamiento, ella no puede ver a su hijo. Es por eso que varios internautas afirman que si Ninel Conde no puede tener el amor de Emanuel, tendrá su futura felicidad en la mano de otro bebé. Y es que a ver, literalmente ya todos pensábamos que ella ya estaba embarazada, este sería su tercer embarazo. Pero no, ella descartó que de momento lo esté. Pero quizá en algunas semanas, en algunos días, tal vez en algunas horas, nos salga con la noticia de su domingo 7. ¿Quién quite? Y ese fue su deseo o meta de este año 2021. En esta misma sesión de preguntas y respuestas, hemos visto cómo Ninel Conde ya nos presume más a Larry Ramos. En una de las historias pudimos ver a Larry cantando y bailando, al ritmo de una canción de Carlos Vives. Orgullosamente, Ninel le platicó a sus fans que él es colombiano, y es 10 años menor que ella. Ninel también dijo que rezaba todos los días por no tener esos sentimientos tan fuertes, contra su expareja Giovanni Medina. ¿Y cómo lo dijo? Pues estando abrazada de Larry Ramos, mientras ellos estaban acostados en la arena, afirmando que están muy felices. Pero es en estos momentos que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú crees que Ninel y Larry Ramos sí deberían de tener un hijo? ¿O se deberían de esperar un poquito más y conocerse mejor? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente y maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.